una niña chiquita como de 5 años y como los niños conmigo dijeron que llevaba jalando la vaca le encontré una señora de hamburguesita niña le dijo para donde llevas esa vaca que le agarre el toro le dijo la niña se queda almigrada la señora le dijo niña le dijo eso no puede ser tu padre no le dijo tiene que ser el toro yo me acordé de lo que le dijo si hombre que inventó vaca y yo puedo ver cada cosa buenas noches ya saludamos si buenas noches mire está el tiempo mire el barco está vivo y crees que le hayan ido a su casa no hombre como no hay piada no venía si cabal y hablando de no hay piada no hay nadie grave no hay gente yo cuando hay clase de gente yo me alegro oye y por qué y por eso que al día te mandé un video por eso que ya nos están acabando y ya lo usaste si hombre ya tengo uno en uso y el que me mandó Rodrigo porque aquí en el cuadrado verás como estaba abundando ah no uno trajo y quien te alegra cuando es muerto no voy a hacerlo de la semana jajaja jajaja porque es que le pido nada no crees yo por ahí por las fotos yo por que no le pido otras cosas y que me manden nada ay que como que me manda el pesto oye a ver a ver que a ver a ver no a ver a ver a ver a ver ahí viene la urrutia a ver a ver no para adelante que tal que tal para adelante aqui aqui esta el alvarado hola a todos sienten sienten que he traido el alvarado el alvarado adelante 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 es la del chucho hay que decirle del chucho lo estamos tomando una mariscada en la herradura con la espada el alvarado no son verdades como chiste si el mismo viejo de locuilter que le dijo que en el cabral había cabrones le dijo un alcohólico otro alcohólico en la herradura el chambale prestame pero me lo dan ligero vaya pues y se la dio no me pasaron 10 o 15 minutos y si este cabrón me ganó ese burlado que andaba y hasta vieja le dije si lo viejo no importa ayúdame a la mujer mira lo que andaba el hijo y acaba por allá estaba ahi estaba ahi estaba ahi estaba con la señora crees que te portamos el pastel no otro rato otro rato no porque ayer no puedo hablar es que estas cumpliendo años pues si cuantos años 51 y una vez dije que un viejo estaba cumpliendo años 100 años ya ves un niño un hombre de esos y si hay casigos picaros imagina cuántos nietos y viene un niño y le dice felicidades abuelito tío Chema uno sobrito que cumpla 100 años mas aja vos me vas a mantener y por la puta Aplausos